Que rica la experiencia de conocerte y perderme entre tus labios para siempre He sido muy paciente esperando que me aceptes La timidez me vence evitando que me acerques No hay que esconderse si quieres que se preste Todo en modo avión pa' que nadie nos moleste Cenizas del blonde en la habitación la peste Soy eternidad dentro de tu universo fértil Me quité el jacket Fendi Y desnudándote lento fue que comprendí Que no importa el precio de la ropa que tú llevas Si a mí me gusta desnuda como el mundo vino Eva Esos movimientos sexys Besos en tu cuerpo, mi boca es un extenso Contigo los miedos y la oscuridad los vencí Después que peleamos yo me siento un imbécil Puedo quedarme despierto en la noche recordando como follamos Puedo leer varias veces el chat donde me dijiste Quisiera pedirte que nunca te vaya shorty pero no soy tu amo Más bien soy el puto amo Enemigos pierden y yo gano Yo no me resigno niña voy por ti Como un loco obsesionado ando tras de ti Experiencias son maestros y de ti aprendí Que hay que vivirse el momento para ser feliz Besos rico de madrugada Haciendo el amor por la mañana Déjame tocarte mami Y quiero acariciarte sin nada Susurra mi orgasmo Tú hazme al oído Sé que yo no soy romático y sueno ridículo Pero entre nosotros se ha creado un vínculo Y tú controlas mi corazón como un ventriloquo Los besos son un prólogo al orgasmo epílogo Sin ser un doctor me vuelvo un ginecólogo Yo no te doy labia yo soy tu psicólogo Ese que te entiende si algunos mongólicos Te hacen llorar y te dan discursos patéticos No necesitas a nadie más que a ti misma Hasta cuando estás molesta te sobra carisma Tu presencia convierte mi tormenta en llovisma Tú capaz de resolver mis mentales enigmas Viajo VIP al espacio si me tocas Y si me acerco a tu boca me doy cuenta que provocas Movimiento sísmico dentro de mi organismo Nunca voy a cambiar bebecito siendo el mismo Puedo quedarme despierto en la noche recordando como follamos Puedo leer varias veces el chat donde me dijiste te amo Quisiera pedirte que nunca te vaya shorty pero no soy tu amo Más bien soy el puto amo Enemigos pierden y yo ganos Besos ricos de madrugada Haciendo el amor por la mañana Déjame tocarte mami quiero acariciarte sin nada Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien